qué tal amigos yo soy con spider nuevo vídeo para el canal vale nuevo método como duplicar sin necesidad de tener moles directamente en el club no turno vale entonces y créditos para el fundador ya sabes glitzman y directamente te voy a mostrar lo principal vale donde dice unirse no unirse el march maquin cerrado y otra cosa directamente tienes que habilitar esta actividad del arena word para que cuando tú te acerques a la ventadilla la etiquetera pues básicamente te aparezca la flechita derecha otra cosa nosotros estamos en puntería asistida y nuestro amigo debe de estar en puntería libre es decir puntería diferente listo entonces como nuestro amigo está en una sesión por invitación pues ahorita desde el menú pausa no nos va a dejar unir pero si nosotros nos unimos desde la consola esto solamente es para mostrarte el porque nos va a dar tres alertas vale entonces nosotros nos vamos a unir desde la consola y la primera nos va a preguntar que si nos queremos unir a la sesión la segunda nos va a decir que la sesión tiene puntería diferente vale entonces por eso son tres alertas listo entonces dicho esto vamos a esperar y te vuelvo a recordar que nosotros nos ponemos en frente de la etiquetera nos aparece la flechita derecha listo ahora si nuestro amigo nos va a mandar la invitación vamos a esperar el mensajito sacamos el teléfono abrimos aceptamos flechita derecha justo aquí le decimos que el abandone una vez que ella abandonó ya ve su personaje en el piso en la sesión ahora si dos veces clic botón a botón x y esperamos el boom 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 y aceptamos y ahí está vale así de fácil así de sencillo está para buggearnos y ahora y bueno en este caso yo tengo la sesión de amigos entonces no es necesario invitarlo pero si por alguna razón la hiciste por invitación abriendo el teléfono llena internet botón pausa amigos y invitas a tu amigo vale nuestro amigo lo vamos a invitar a invitar porque se tiene que unir a la sesión simple y sencillamente para eliminar nuestro personaje vale entonces ahí nos va a eliminar listo tan pronto nos elimina vamos a darle x para y pues básicamente esperando a que él acepte la partida a muerte listo una vez que él inicia nos aparece cinemática sacamos el teléfono vamos a actividades x y aceptamos para eliminar abandonar la partida a muerte y aquí nuestro amigo ya se puede ir de la sesión vale entonces ya no lo ocupamos ya no lo necesitamos él puede seguir haciendo lo que esté haciendo y nosotros vamos a seguir duplicando listo vamos a registrarnos de director ejecutivo vamos a vehículos de director ejecutivo busan solicitamos nuestro busan entonces recuerda estamos volviendo no tenemos mínima para entonces si un poquito vamos a batallar un poquito en buscar nuestro buscar porque no nos aparece en el mapa a menos que abras el celular se vayas a internet botón pausa y obviamente el mapa vale sólo de esta manera también puedes tener acceso a y a ver en donde nos entregan el busan en caso de que no lo encuentres rápido y se te complica un poco listo vamos a subirnos a nuestro busan y ahora vamos a ir directamente a el búnker recuerda aquí a nosotros estamos completamente solos en la sesión ahora vamos a tener que ir a nuestro búnker va adentro recuerda aquí pues yo te recomiendo que te bases pues básicamente a lo que es el mapa listo vamos a ir el búnker vamos a hacer un pequeño corte y ya hemos llegado al búnker listo vamos a ingresar así a pie y vamos a esperar listo entonces recuerda dentro de mi centro de operaciones ya tengo directamente el vehículo que voy a duplicar en este caso vamos a duplicar un y si vale entonces vamos a entrar vamos a caminar y nos vamos a ir detrás del centro de operaciones vamos a entrar y ahí tengo el y si que nosotros vamos a duplicar vamos a subirnos y aceleramos hay que muestro la matrícula para que veas que el método es placas limpias listo entonces lo vamos a dejar como de costumbre ahí directamente en esta ubicación en este punto ahí lo vamos a dejar listo vamos a bajarnos te muestro nuevamente la matrícula para que tú veas que al final el método es placas limpias listo entonces nos vamos a ir hacia la salida vamos a darle el botón a botón x depende de tu plataforma aquí al salir a no pasa nada de pronto nos sale un resplandor vamos a menú de interacción vamos a gestión de vehículos y vehículos de control remoto y solicitamos nuestro rc bandito vale entonces de esta manera estamos saliendo del búnker aparecemos aquí en el muelle y ahí vamos a darle y y o triángulo mantenemos pulsado para salir de nuestro bandito una vez aquí y como estamos registrados de seguro ser podemos nuevamente solicitar el bus ser como vehículo del director ejecutivo y como te voy a repetir como no tenemos el mapa el mini mapa pues obviamente se nos complica un poquito encontrar el buscar porque no tenemos mini mapa pero ahí que lo muestro y si no quieres batallar también y si tienes de pasada el cosa acá y tienes el esparro comprado pues lo puedes solicitar y ese aparecerá justo al lado de nosotros vale entonces ahí tenemos el esparro y en él nos vamos a estar yendo directamente para el taller de arena que debemos de tener en el taller de arena el elegí o el carro que tú quieras perder para poder duplicar lo que encima de nuestro y si y hacer nuestra dúplica vale entonces hago un pequeño corte y ya estamos llegando al taller de arena listo entonces aquí nuevamente bajamos del helicóptero y vamos a ingresar al garaje donde nosotros ya tengamos listo y preparado nuestro vehículo a perder vale entonces vuelvo a repetir que aquí puedes usar un elegí o cualquier otro vehículo ya no necesariamente tienes que usar un mule con este método vale entonces ya sabes vuelvo y repito aquí solamente vamos a acelerar y terminación a 756 aceleramos aparecemos de esta manera es parte del glitch y aparecemos de esta manera una vez que nosotros ya reaparecemos aparecemos congelado vamos a necesitar unirnos a puntería diferente recuerda la primera alerta aceptamos la segunda la cancelamos y la tercera aceptamos y ya nos podemos mover vale nuevamente aquí como ya nos podemos mover ya nos aparece el mapa y todo vamos a teletransportar los directamente a nuestro búnker y una vez aquí vamos a ingresar directamente dentro del búnker no es necesario cambiar el estilo solamente cambió el estilo por estética del vídeo vale entonces ahí vamos a ingresar dentro del búnker y recuerda dentro del búnker debe de aparecer nuestro y si el vehículo que tú estés duplicando directamente como lo dejamos anteriormente vale y en el momento que nuestro jugador toque el asiento ahí mismo cambiará la matrícula de nuestro lg rh8 que teníamos dentro del taller de arena flechita derecha detrás del centro de operaciones aceptamos y ahí tenemos nuestra dúplica vale entonces ya sabes créditos para el fundador glitch man online y recuerda así estamos duplicando con lg rh8 sin necesidad de mule yo sigo el spider y recuerda nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós